Realmente lo que más me apasiona es el descubrir, el investigar. Yo tengo un tema de trabajo en el que llevo trabajando más de 20 años. A mí me interesa saber por qué las células del cáncer son inmortales y esto es un tema fascinante. No tenía nada pensado de que yo quisiera ir a laboratorios dirigidos por mujeres porque además era algo raro. O sea, si uno pensaba en investigadores pues te vienen las imágenes de los hombres. Creo que he tenido mucha suerte de estar con mujeres. Además mujeres feministas porque eso me ha hecho a ver, para mí han sido un ejemplo de que la mujer puede llegar a donde quiera, que puede ser valiente, etcétera. Y a través del ejemplo pues he visto la importancia de tener modelos de mujeres fuertes. Y se lo recomiendo a todas las chicas que sí pueden elegir que vayan con una mujer. Cuando ya empecé yo mi carrera independiente y volví a España sí que empecé a notar cosas. Mucha gente pensaba que yo no era jefa. Yo llegué a España ya siendo jefa. Pero bueno, como era tan joven, era una chica, me ofrecieron la oportunidad de organizar congresos científicos. Y yo siempre los ponía paritarios e incluso más mujeres porque mi campo es que hay muchas mujeres. Y recuerdo comentarios como diciendo, uy cuántas mujeres, si hay más mujeres que hombres. Como diciéndome, oye a ver, ¿seguro que esta gente que tú estás trayendo aquí son los mejores? Pero hay muchos micromachismos. Yo recuerdo aquí, en este centro, cuando yo todavía no era directora, que era mucho más fácil decir comentarios machistas. Yo creo que eso lo hemos eliminado. Yo creo que ahora a nadie se le ocurre decir un comentario machista ni micromachista en este centro porque yo soy la directora y porque saben que eso a mí me molesta mucho. Nunca se pone ninguna reunión importante después de las cuatro de la tarde para no excluir a hombres o mujeres que quieran conciliar, que tengan que ir a por sus hijos al colegio o cuidar de sus hijos o de sus mayores. ¿María Blasco puede conciliar ella también? Sí, yo predico con el ejemplo. Yo tengo un hijo y me he tenido que ir a las cuatro y media de la tarde muchos días y trabajar desde casa, lo que sea. Yo lo hago. Si no lo hago yo, ¿cómo va a ser creíble para el resto de la gente del CENIO que eso se puede hacer y que no pasa nada? Gracias.